¿Puede una densidad de campo ser mayor al 100%? La respuesta rápida es que sí. ¿Por qué? Porque una densidad de campo puede ser mayor al 100% si, por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué mayor al 100%? Si el 100% es el máximo de la densidad, es la densidad máxima, ¿cómo es posible? Bueno, si es posible, desde el punto de vista de que debemos revisar cuál es la definición de esa densidad de campo que estamos midiendo. Esa densidad de campo que estamos midiendo es un comparativo de la densidad seca del material, ahí ya viene el primer punto, la densidad seca del material, comparada con la densidad máxima que se obtiene en el ensayo de Proctor, ¿vale? Puede ser ensayo tanto de Proctor estándar como de Proctor modificado. Desde ahí ya nos abre el primer punto a revisar y es esa definición. ¿Qué es lo que sucede? Las densidades que determinamos en laboratorio, que es con las cuales vamos a comparar esa densidad de campo, se establecen para una energía de compactación específica. Es decir, la densidad del Proctor estándar se hace, por ejemplo, como un martillo de una masa inferior a la del martillo del Proctor modificado. Por lo tanto, esa densidad máxima que estamos obteniendo es relativa, es máxima, pero es relativa a esa energía de compactación de laboratorio. Por lo tanto, nosotros en campo usamos la energía que tenemos disponible de nuestros equipos y esa energía de nuestros equipos depende tanto de la masa como de la frecuencia y potencia de vibración del equipo, que puede ser mayor, equivalente o incluso inferior a la que usamos en el ensayo de Proctor estándar o Proctor modificado. Entonces, de ahí podemos deducir que si utilizamos una mayor energía de compactación en campo, es natural que si tenemos el mismo material podamos obtener una densidad máxima superior a la del laboratorio. ¿Vale? Ese es el primer punto más, digamos, más conceptual que podemos revisar. El segundo, mencioné el tipo de material. Desde luego que los materiales granulares, por su naturaleza, son heterogéneos. ¿Vale? Tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, no necesariamente vamos a obtener un material homogéneo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pequeñas variaciones en el material, tanto en gradación como en gravedad específica de sus componentes, puede arrojarnos densidades distintas a las que obtuvimos en el ensayo de Proctor estándar o modificado de laboratorio. ¿Vale? Voy más a detalle. Si las partículas que componen nuestro material son más pesadas de las que en el momento del ensayo se tenían disponibles, es natural que la densidad pueda ser superior. Obviamente, la densidad máxima solo se obtiene, o teóricamente solo es posible obtenerla, cuando trabajamos en la humedad óptima. ¿Vale? Entonces, si se da esa condición y se da que hay unos cambios en el material, como les dije, tanto en gravedad específica como en gradación, podemos tener una densidad que normalmente puede ser superior al 100%. Otro factor a tener en cuenta, los ensayos de densidad de campo, y el más popular o el que se usa para grandes volúmenes de trabajo, que es el ensayo de densidad nuclear, tiene como principal premisa que es un ensayo no directo, es un ensayo indirecto en el cual se compara el nivel de transferencia de esos rayos gamma, tengo entendido, a través del material, y se correlacionan con unos resultados esperados de densidad para determinado tipo de material. ¿Sí? Si no se llevaron a cabo unas correlaciones específicamente elaboradas entre la densidad real del material y la densidad que se obtiene en el equipo, es normal que haya pequeñas variaciones entre la densidad real y la densidad calculada con el ensayo de densidad nuclear. Con lo anterior, no quiero decir, no estoy queriendo decir, que puede ser aceptable tener densidades del 120%, 150%, 200% respecto al ensayo de Proctor, eso no es normal, ¿vale? Eso no es normal. Estoy hablando de densidades sobre el 103% o máximo 105%, ¿listo? De ahí hacia arriba ya sería importante hacer una revisión bastante minuciosa, porque de todos modos los ensayos en sí no solo tienen unos errores intrínsecos del material, y una... bueno, del material y del procedimiento, y de la tolerancia de los resultados, tolerancia por el nivel de precisión de los equipos, de las balanzas, por la variación de operadores, pues esos son ya factores de detalle que los laboratorios tienen en cuenta en sus procesos de acreditación y de certificación de cada uno de sus ensayos. También ten en cuenta que el ensayo de densidad nuclear, e incluso el ensayo de... el ensayo por cono de arena, o cualquiera de los otros métodos alternativos dados en las normas de ensayo y especificaciones, incluyen un proceso que se llama corrección por sobretamaños. ¿Qué es la corrección por sobretamaños? El ensayo de Proctor estándar y Proctor modificado no se lleva a cabo sobre el material tal cual como uno lo lleva al laboratorio, eso es importante tenerlo en cuenta, tanto para bases, sub bases, entre otros. Lo que se hace es que primero se tamiza, se hace pasar el material, tengo entendido que es por el tamiz número 10, y lo que tú compactas en laboratorio, en el molde, es la fracción fina. La especificación, la norma de ensayo, te indica que después de que haces ese procedimiento y obtienes esa densidad máxima para la humedad óptima, tienes que hacer algo que se llama corrección por sobretamaños. Esa corrección por sobretamaños se traduce en incrementar la densidad obtenida, la densidad máxima obtenida, con la proporción de agregado grueso que tienes en tu material. Sería como equivalente a tú, con la densidad que obtuviste ahora, incrustale el agregado grueso, y ese agregado grueso con su gravedad específica, te va a dar una nueva densidad en el material. Por lo tanto, si haces ensayos de densidad en campo, y no hiciste esa corrección por sobretamaños, naturalmente y necesariamente, la densidad máxima de tu material te va a dar siempre por encima del 100%. Eso sí es por definición, porque la norma tiene claro de que esos sobretamaños que sí van a estar en campo, si no se corrigen, te van a generar una densidad superior a la que se obtiene en laboratorio. ¿Listo? Eso en resumen por el día de hoy, si esta información te ha sido útil, dale like y hasta pronto.